Hola, buenas ¿Talchos? ¿Suinis? Hola, hola, hola Para un nuevo video, para mi ganas de pete Primero, zombies, 2 Empecemos con una patata En el jueguito, no se porque Pero, no, da igual Vamos a poner La boca del dragon hellida Por aquí, por aquí, por acá Chicos, pongan en los comentarios Si quieren que suba Roblox o no suba Roblox Ustedes digan Gaby, subí Roblox Y yo voy a subir Roblox Pues si Gaby no suba Roblox Y no voy a subir Roblox No sé si lo voy a poder subir De hecho, porque por despacio, ya saben Así me parece que no voy a subir nada Roblox Roblox, las bolas Uy, me sacaron dos patatas Qué lástima Eso no voy a dejar Ay, bicho ¿Qué? Me cago en la puchis Bueno, mejor dejemos esto el aire Lo dejamos por después Bueno chicos Yo ando, pues Probablemente no me hayan visto jugar Todos estos niveles Porque Los hice fuera de cámara Después se los voy a resubir Para que vean como juego Pero eso va a ser A fines de De cuerdas congeladas Así que, bueno Perdone por no subir Los videos Que, claro Hubo una fiesta Acá en mi casa Por el... Ah, cierto Feliz Navidad chicos Estoy olvidando A ver A ver Me queda Popo Co Poco Me queda Popo Poco Ananticongelante Mis sistemas Se congelan Nos quedaremos Acá Atrapados Never Forever Habrá frío El infierno Antes de que pase eso Penny Es la hora De las aviciones De fuego Prenderá fuego Y va a dar calor A su alrededor Ya sé que dice Dará Aquí Pero yo igual Yo lo como tengo Como tiene que ser No soy esos Ni bebé Para decirlo aquí Aunque a veces lo digo Pero Es lo que hay Pero no siempre Lo digo Así que Sharks Lamentablemente No sé si Si yo juego bien O juego mal Yo para mí Que juego más bien Que Que Pero bueno Es lo que hay Lo lamento Lo lamento Lo lamento Nene Congelaron A mis plantas Eso no lo voy A dejar Así que Lamentable No No sé Qué hacer Acá Chamax Chicos Feliz Navidad Que la pasen bien Aunque ya pasó La Navidad Feliz Nochebuena Feliz de todo Nada más que no puede Grabar ese día Guardar el celular Que no me lo prestan Que no me lo dejan Chicos La verdad Que estoy bastante Feliz Por los secretores Que tengo Yo la verdad Que no me emociono Pero Mister Me dijo Felicitaciones No me va re bien 1700 Es un Benito De apenas Nueve añitos Esto es impresionante Chicos Es Prácticamente Imposible Eso No No creo Que sea Imposible Pero Ya sabes ¿Verdad? Está Hardcore Tener tantos Suscriptores Con apenas Nueve años Eso Se pone Mal Maldito Zombie Que me Pueden Que me Congela Las Plantas Mira como Me dejó La boca Abierta Me la dejó A boca Abierta Hashtag Odio Zombie Me metieron Las pelotas Las pelotas De nieve Miralo Miralo Está ahí No odio mucho Porque es el Representador De la Jeta De 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 El 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 Bueno Chicos Por fin Por fin Eternamente Por fin No se ni lo que dije Está el chabón De De La Comateja Por fin Lo veo Chamax Una vez En la vida Abuela Esto es Alucinante Es Increíble Es alucinante Toparse Con el Tipo De De No se Sí La Comardeja Hola Sí La Comardeja Bueno No se De Que Elegir Si Escucha La Musiquita Y Todo Ese Tema Ignorenlo Hagan De Cuatro Que No Escuchen Nada Y El Bon Soy Con El Me La Pongo De Primeras El Bon Choy El Bon Choy Che Bon Choy Betch A ver Vamos Vamos a Agarrar El Sol Vamos a Tomar El Sol Aunque Estamos En las Cuevas Congelando Porque Hay sol Si se Supone Que Estamos Congelados La Patata Acá Para Que Muerdan Los Aguacarrilo Y Esto Para Que Se Les Vaya El Aliento A Mierda Y Acá No se Que Hacer Todavía Perdón Lo que Dije Recién Pero Es Lo que Hay Olor A Popón No se No se No se Bien Chau Cebollas Hay Que Prepararlo No Ahí Había 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 No 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 Menos Mal Que Suerte Dios Suida A Como Al Deja No Les Afecta El Sube De De Esto No Les Afecta La La Cosita Que Va Para Arriba No Se Como Se Llama Pero Bueno Esa Cosa Lo que No Son Mis Pisan Y Lleva Para Arriba Para Abajo Es Lo Pisan Y No Es Como Si No Hieran Pisado Nada Tengo Un solo Virazol Que No Me Lleva Ni Medio Sol No Eso Viste No Necesito Para No Marchar No Me Joda Joda No Joda Joda No Ve Chequese Guarda Selva Mira Mira ¡No! ¡No! ¡Bitch! 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 ¡Se me va! ¡Me cago en bitch! ¡Bitch, bicho! ¡No! Voy a morir. Voy a empezar a sacar todo. Ese que me queda, el zombie, ese del... ¡Ese tipo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, guaraseca de miércoles! Mira, le empujas y se le va el... ¿Y? Me asustaba, bitch. Perdón, disculpen Disculpen mucho por el eructo Pero es lo que hay Recién acabo de comer Ya sé que fue algo inapropiado eso Pero bueno, es lo que hubo Perdón por mi Por mi deprobación Pero es lo que hay Disculpen por lo que digo Las palabrotas y todo eso Pero bueno Coso pero no recomendado para niños Dios mío Volvimos Chanks Y dice sobrevivir y proteger las plantas Sin peligro Evidentemente Vemos guardacelgas ahí Elijo esto, me pongo esto Me pongo esto, esto, esto A ver Y me pongo la cebolla Yo la puse, me pongo A ver lo que Mira así que me pongo La patata no ¿Qué más? El frihueso puede ser Pero no No sé qué elegirme La pincharroca Roca No sé qué tiene que ver pincharroca Con una Con una planta Si una roca no es una planta Creo que es porque Es natural Es naturaleza Por eso debe ser Una planta Pero no es planta El cual se llama Plantas Versus zombies Así que lamentable Tenemos que perdonar esto Tenemos que Voy a hacer eso Con las patatas calientes Que hacen daño encima Sé que tiene que ver Una patata con daño Pero bueno Me gusta eso De que una patata haga daño Y descongela plantas Me pone bien Me pone happy ¡Ey! ¡Fua! ¡Bitch! ¡Qué raro! ¿Viste eso? ¡Bien! Se me está bubriando el juego Hasta ahora No, no es lag Es bug Bug con J Como que me la como Estoy sabio Y bad Digo bad Digo bad Digo bad Como que salte eso Me pongo bad No, no No te vas a salir Con la tuya ¿Eh? ¡Qué lamentable! Toma, bitch Bitch, bitch, picho Dios mío Que te vi Que te vi Que te vi Comadreja Comadreja ¡Miii! ¡Ay! Bitch, bitch, picho Corre Corre jamán A ver Voy a A enfriar este tipo Dale, matenlo Ahí está, bitch Ahí está, bitch, 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 bitch No sé por qué digo eso Lamentablemente Ahí está Bitch, bitch, bitch Es un decir eso ¿Pero qué es un decir, Gabriel? Un decir Por ejemplo Hola, miércoles ¿Por qué es miércoles? Para mí es miércoles Es miércoles Es un decir Según la pipa Es eso Tengo mi ore que Me pongo que perdí Dicho Pero por Dios A ver Quita esta planta Porque Me quito la guarda ¿Como que quito la guarda ¿Como que quito la guarda? ¿Como que quito la guarda? ¿Como me pongo badísimo? Pero Dios mío Que la tormenta me tiene pobrido Toma ¿La creíste, no? Sí Me la creíste bastante Esa bitch, bitch, bitch Que me cargue la peta Que me cargue la peta Otra vez Pero ¿Qué te pasa, Gabriel? No tengo idea ¿Qué te pasa, Gabriel? Gabriel Samendia Ni idea Este es el último gameplay que grabo Porque Se supone que Espacio No No debería molestar Pero es lo que es lamentable Están comiendo los lanzachiles Estos tipos Ese es un microglobocado Me tiene Arratísimo Me tiene hasta los dientes Armando hasta los dientes No sé qué hacer Solamente Ay, Dios Y seductos Mis acideces Están fake Tengo 515 soles, eh Pendiente Toda caliente Ay, Dios Esa rima me tiene harto Tú te tienes harto, Gabriel ¿Qué te pasa hoy? Me pasa un auto Por la cabeza, señor Ay, que no me queda Ay, que no me queda Otra vez va a pasar La animación De eso Larguísimo Que me pasa ¿Qué dije? En su mundo El próximo nivel Que El próximo que Que grave No voy a hablar Porque si me concentro más ¿Me entendéis? Animal Bueno, chamux Este es el último nivel Este fue el último nivel Así que me vale Que les haya gustado Feliz Navidad Felices fiestas Y nos vemos Hasta mañana Feliz Navidad